Oye, y no puede haber fiesta y celebración sin buena música. Así es que le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy hasta México. Están en su querido Chihuahua, muchachos. ¡Ocho segundos! ¿Cómo están? ¡Puerta! ¡Eso! Arriba el norte, muchachones. Alex y René, un abrazo. Así es, besos a los dos. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos, felices. Y pues celebrando esta festividad, que aunque es muy americana, pues bueno, definitivamente lo que nosotros hacemos, que es la música country en español, tiene sus raíces allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Allá se inicia, pues bueno, de alguna manera, al ser un estado fronterizo, pues tenemos esa dualidad en cuanto a las celebridades y las celebraciones. Claro, por supuesto que su música es ad hoc a esta celebración, música country. Para parte de ustedes tiene una fusión muy interesante porque es country y muy rítmica y le ponen mucha pasión. Y bueno, nos encanta. Y bueno, pues afortunadamente la música country nos da esa facilidad de expresar todas las emociones que un ser humano es capaz de expresar. Y bueno, nosotros decidimos hacerlo a través de la música country. Y bueno, tiene una variedad de ritmos. Ahora sí que desde las baladas más tranquilitas hasta, como bien mencionan, las polcas bien rápido y para poner el ánimo hasta arriba. ¡Qué bueno! Oye, yo sé que andan bien ocupados allá en México, pero ¿cuándo vuelven acá a Los Ángeles a tocarle a su gente en Estados Unidos? No, hombre, pues nosotros cada que tenemos la oportunidad, yo creo que va a ser este 4 de julio, la primera vez que no estamos por acá acompañándonos, pero normalmente estamos al menos los 5 de mayo, los 4 de julio, y obviamente también en las celebridades de Acción de Gracias y también algunas celebraciones que hacemos del Heritage o de todo lo que tiene que ver con la herencia hispana. Y pues encantados y felices, esperemos muy pronto estar de regreso de nueva cuenta por ahí. No, pues aquí los vamos a estar esperando con todos los brazos abiertos. Oigan y chicos, ¿qué están estrenando? ¿Hay nuevo material en Puerta? Bueno, pues sí, ahorita estamos promocionando lo más nuevo, titulado Así es el amor. Es lo que nos trae ahora sí que recorriendo a lo largo y ancho de nuestro precioso México. Y bueno, como comenta René, esperemos muy pronto poder también ir a Estados Unidos a compartirles toda esta música country en español entre sus amigos de 8 segundos por allá. Pues nos encantó saludarlos. Alex, René, un abrazote y nos vamos a despedir entonces con música de ustedes y los esperamos pronto acá en el estudio. Pásensela muy padre, disfruten y sobre todo cuídense mucho. Los consejos que hemos recibido de la gente que sabe esto acerca de lo que son los juegos artificiales, hay que tener mucho cuidado con eso. Diviertanse mejor bailando con música country de 8 segundos. Ok, boys, ¡fuerza! ¡Fuerza! ¡Venga! Ya he recorrido con la suerte del rodeo todo el continente y me he encontrado gente tan valiosa como la de aquí. ¡Yeah! Ya he viajado usando carreteras, terminales y aeropuertos y he estado en tantos hermosos lugares que jamás creí. Desde Manhattan a New York a California, en Asia y Tennessee. Lima, Perú con su ceviche y en Sao Paulo y Barreto, Brasil. Sí, 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 sí. Mi querido México, lo que por ti siento viaja aquí en mi corazón. Mi querido México, lo que por ti siento siempre está en mi corazón. Todo lo que por ti siento está en mi corazón He conocido tanta gente que habla idiomas diferentes Disfrutan de ruido y música contra y tanto igual que yo